En la península de Osa, Costa Rica preserva un tesoro natural para el mundo. Se trata del Parque Nacional Corcovado, que guarda el 2,5% de la biodiversidad conocida, un paraíso natural visitado por más de 60.000 turistas al año. El 17 de febrero, el presidente Luis Guillermo Solís Rivera, junto a la primera dama Mercedes Peñas Domingo, viajó al parque para entregar nuevas obras de infraestructura. Estas obras tienen como fin aumentar la visitación y mejorar las condiciones para que más turistas nacionales y extranjeros visiten el Parque Nacional Corcovado. Brindan un ambiente más favorable para que los guardaparques realicen su trabajo de control y vigilancia de nuestros recursos naturales. La inversión ronda los 2,5 millones de dólares, que forman parte del programa Turismo Sostenible, que firmó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Costa Rica tiene en su sistema de parques nacionales un punto medular en los equilibrios de nuestra madre naturaleza en el planeta entero. Aquí en este parque, y gracias a los esfuerzos de nuestros abnegados guardaparques y funcionarias y funcionarios que los cuidan, se dan la mano nuestros compromisos con el desarrollo local y nuestras obligaciones como ciudadanos planetarios. En el parque se han construido obras en los sectores de Sirena, La Leona y San Pedrillo. En La Sirena, el gobierno construyó una plataforma para camping, zona de cocina comedor y una batería de servicios sanitarios y duchas. También hay mejoras en el tratamiento de aguas residuales y la generación eléctrica. En La Leona, ahora hay un nuevo centro de visitantes, una batería de servicios sanitarios, duchas y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, se acondicionaron las áreas de descanso y picnic y se instaló un sistema de generación eléctrica. En San Pedrillo, se construyó una batería de servicios sanitarios y duchas y se mejoró el sistema de tratamiento de aguas residuales. Este aporte es importante para el desarrollo de las comunidades. Este tipo de inversión en las áreas de conservación están en un territorio y hay comunidades que ayudan en su gestión y que pueden fortalecer no solamente la protección sino también esa atención al turista. Recordemos que el ingreso de Costa Rica por turismo es muy importante, es uno de los rubros más altos y además es el que más se distribuye y más se encadena en las comunidades para generar otros procesos de desarrollo. El proyecto de fortalecimiento del programa de turismo y áreas silvestres protegidas ejecutado por el SINAC ha trabajado arduamente en 10 áreas silvestres protegidas para consolidar el turismo como una herramienta para la mejora de la gestión sostenible y para el impulso del desarrollo humano de las comunidades vecinas de las mismas. Que nos lleva a materializar también lo que hemos venido hablando desde el inicio de la administración del presidente Solís, hacer conservación con la gente. El Banco Interamericano de Desarrollo aportó los 2,5 millones de dólares necesarios para este proyecto. Estos fondos también permiten la construcción de instalaciones en los parques nacionales de Manuel Antonio, Cahuita, Tortuguero, Volcán Rincón de la Vieja, Volcán Arenal, Volcán Poás y Corcovado. También se construirán nuevas instalaciones en los parques nacionales Volcán Irasú y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negres. Cuando llegamos al gobierno casi se habían perdido los 25 millones del biturismo porque no se estaban usando. Los recuperamos con el liderazgo del MINAE, del ministro Edgar Gutiérrez y sus funcionarias y funcionarios y hoy van para adelante. Proyectos en todo el país para beneficiar a nuestras áreas de conservación y parques nacionales. Un gran abrazo a las funcionarias y funcionarios del MINAE y a ustedes queridas y queridos compatriotas, vengan a los parques, aprovechen este extraordinario patrimonio costarricense para el mundo entero. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.